Hola amigos, como estáis viendo, estamos probando una escopeta de tiro. En esa época en que la temporada de caza se acaba de terminar, es un buen momento para que practiquemos distintas modalidades de tiro, bien sea el trap, bien sea el sporting. Cualquiera de las modalidades nos van a permitir dos cosas. Primero, continuar con la forma de tiro que hemos alcanzado al final de temporada. Y segundo, corregir esos defectos que todos los cazadores vamos teniendo. Con lo cual, el tiro nos puede venir muy bien para ponernos en forma de cara a la próxima temporada. Para esto, hemos elegido una escopeta, que si bien no es una novedad en el mercado, lleva unos años ya en él, sí que es una escopeta que precisamente ha demostrado durante el tiempo que lleva en este mismo mercado, que es una gran escopeta. Se trata de la caesa Ergerini Summit Trap. Esta escopeta está especialmente diseñada para la modalidad de trap, como su nombre.